Hola mis amigos suscriptores y seguidores del canal Wintour ABC, Dios los bendiga a todos ustedes, información importante que les traigo el día de hoy respecto a los beneficiarios de la devolución del IVA. Recordemos que a partir de ahora el programa llegará a 2 millones de hogares en condición de pobreza extrema. Los nuevos beneficiarios son hogares pertenecientes a Colombia Mayor o en lista de espera del programa, hogares más vulnerables del programa Familias en Acción y hogares del grupo A y hasta el grupo B5 del SISBEN 4. Mira lo importante que es actualizar el SISBEN. Recordemos que yo les he informado todo esto meses atrás que deben actualizar el SISBEN. Hay hogares que están hasta B5 y han salido y son beneficiarios de la devolución del IVA. Es importante que tengan en cuenta que hay una página donde ustedes pueden consultar y esta página actualmente dice lo siguiente, cuando le damos en consultar dice El primer cierre del ciclo de devolución del IVA culminó el pasado 11 de mayo. En este momento nos encontramos elaborando el listado de los beneficiarios para el segundo pago del 2021, que esto será a finales de mes, de este mes. Muy pronto anunciaremos por los canales oficiales las fechas para consultar a los beneficiarios del segundo ciclo, así como las fechas del inicio del mismo. Agradecemos su comprensión en lo que pronuncia Prosperidad Social en esta imagen. Ahora, es importante que tengan en cuenta que cada vez que van a cobrar en un ciclo nuevo, deben consultar si salieron beneficiarios para el segundo ciclo, porque recordemos que ellos están haciendo filtros y cada vez van depurando el listado. Eso mismo lo han pronunciado y se dan de cuenta ustedes en la imagen. Eso lo deben de tener en cuenta porque eso lo informa Prosperidad Social. Entonces, eso se los estaría ampliando. Ya les he enseñado, en la descripción del video les dejo la información del SISBEN. También recordemos que algunos municipios, los que estamos en la fase de demanda, que es que ustedes, los que no aparezcan en el SISBEN 4, deben solicitar una encuesta, una nueva encuesta para que figuren en la plataforma, para que vaya un funcionario a su vivienda, le tome los respectivos datos en el dispositivo móvil y días después usted ya podrá aparecer en un grupo. Pero es importante que usted tenga en cuenta que solamente van hasta B5 en la devolución del IVA. A los más pobres de Colombia mayor, en un lista de espera y los hogares más vulnerables de familias en acción. Entonces, por favor, estén pendientes a la información. Recordándoles siempre que estoy para servirles el ingreso solidario. En cualquier momento les estaré compartiendo la fecha de inicio de pagos. No olviden regalarme un like y compartir la información. Cuídense mucho. Gracias. 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 Gracias.